El martes el ex sacerdote católico Julio Bófano presentó su libro Conocerme me hizo libre, una obra testimonial en la que relata su acercamiento a la religión, su formación entre los jesuitas y su pasaje por el Vaticano. Cuenta, entre otras cosas, cómo se vive la homosexualidad dentro de las más altas esferas de la Iglesia Católica, cuál es el vínculo con la prostitución masculina en Roma y qué ocurre con los abusos dentro de la institución. También dedica un capítulo al Papa Francisco, a quien cuestiona, pese a que ante los ojos del mundo ha representado un salto hacia posturas progresistas en relación a sus antecesores. Para adentrarnos justamente en los contenidos de este libro, mejor hablar con su autor, Julio Bófano, a quien ya le damos la bienvenida. Julio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mariana, Martín, audiencia, muchísimas gracias porque es mejor hablar de ciertas cosas. Por ahí un poco iba este juego de palabras, esta alusión a la canción que haces referencia justamente, Julio. Preguntarte primero que nada, ¿cómo surge este libro? Bueno, hace muchísimos años que mucha gente, pero especialmente Editorial Planeta, me decía que tenías que escribir un libro sobre mi historia, mi vida, y yo decía, no, están locos. En el 2017 yo estaba acompañando un grupo de la Pastoral de la Diversidad en Italia, en Roma, algo que hice durante mucho tiempo. Es decir, ir a hablar y acompañar gente a un taller, es algo además que para lo que lo hacía siempre voluntariamente, que lo hacía como cuda, pero bueno, después de eso seguí siempre muy vinculado y bueno, y en ese lugar además me pagan muchas veces para ir a Roma a hacer eso, que es acompañar a personas, la mayoría católicas, pero cristianas en general, que sienten culpa, que sienten vergüenza por ser lo que son. Entonces, en el 2017 yo estaba en eso, hice una publicación en Facebook, y Claudia Garín de Planeta, que fue compañera mía de clase, además de la Facultad de Comunicación, que era la que me venía insistiendo, me dijo, viste que tenés que escribir un libro, y yo le dije, bueno, sí, sí, está bien, estoy pronto. Pero no estaba pronto para eso, empecé en el 2019 a escribirlo, y me llevó mucho, dos años y medio, me llevó mucho, no solo por lo que es escribir en sí mismo, sino porque yo elegí contar mis emociones, mis incoherencias, lo que me iba pasando, porque el libro es sobre el proceso de mi vida, no es un libro para escrachar gente, no se trata de eso. Cuando las personas después lo leen, se dan cuenta, ¿no? Porque a veces si uno se deja llevar por titulares, que ese experto en titulares es el Papa Francisco, que se lo nombraron, pero después hablamos de eso. Entonces, bueno, finalmente lo escribí, tuve que volver a hacer terapia, tuve que volver a pasar por zonas oscuras, por pesadillas, porque contar sobre que yo fui víctima y soy un sobreviviente de abuso sexual fue lo más difícil para mí, pero estoy ayudando a mucha gente, que era mi objetivo. Es impresionante lo que está pasando con esto, la cantidad de personas que me dicen, quiero hablar con vos, nunca se lo conté a nadie, me pasó lo mismo, de 30, de 40, de 80 años. Y entonces creo que con eso ya cumplí, pero bueno, solo no puedo, les paso la posta, les paso la batuta, vamos a crear una fundación para víctimas, para Uruguay, para el mundo, estoy en eso. Pero bueno, el libro se acaba de presentar, como decían recién, y bueno, es impresionante todo lo que está pasando, pero tiene que pasar, tenemos que hablar de estas cosas, y de eso también se trata. Así que denme tiempo para organizarme, para ver esto de la fundación, cómo lo llevamos a cabo, tiene que ser algo realmente serio, porque acompañar personas que han sufrido violencia, abuso, violaciones, que sigue pasando, sigue pasando muchísimo en nuestro país. Acá no se ha destapado nada, acá no somos la excepción, como nos creímos con la pandemia, como ahora con la variante Delta. O sea, basta ser lo que pasa en nuestros países, y listo. Cuando haces esa precisión de la gente que atraviesa por esa situación de abuso, e incluso cuando haces la consideración de lo que te pasó a vos, ¿estás hablando específicamente del abuso dentro del campo de la Iglesia Católica? No, no, no. ¿O en general? En general. En general. Sí, sí. Es importante saber que en Uruguay, según los datos de CICAP, del Hinao, y en la región, entre el 80 y el 90% de los abusos sexuales se dan en ámbitos intrafamiliares, que significa el papá o la mamá, no necesariamente. Significa los lugares donde los adultos confían, el campamento, la Iglesia, el partido político, la familia también, y el niño o la niña no tiene por qué desconfiar, porque no tiene las herramientas para eso, cuando tu papá o tu mamá te lleva a algún lado. Y el 90% de los abusadores sexuales son varones. Bueno, preguntémonos por qué. Entonces, no me estoy refiriendo solo a la Iglesia Católica, aunque en el caso y a partir del libro se han destapado muchísimas cosas y tengo muchísima información y estamos por meter preso al cura de Minas, que aplauda a los héroes y a las heroínas que aún así de siendo menor de edad, que se animaron a denunciar, porque hay que animarse a denunciar en Uruguay en general, pero también en una ciudad chica donde te revictimizan, donde te dicen que es mentira, donde te dicen que estás exagerando, y es además meterse con un poder grande e importante, como es la Iglesia Católica. Hay muchas Iglesias Católicas dentro de la Iglesia Católica, hay mucha gente maravillosa, pero yo acá estoy hablando de los que barran bajo el alfondo. Por eso es importante hablar de estas cosas. Justamente, decías que tuviste respuestas positivas en tanto gente que se acercó, que pudo sentirse representada por lo que escribiste, ¿tuviste algún cuestionamiento, señalamiento o crítica por parte de la Iglesia? Bueno, mira, yo tengo muchísima información también de curas y monjas que me apoyan, y que lo hacen por privado, o de formas realmente que serían novelescas para contar, porque es mío lo que hay, o porque no los pueden ver conmigo, o porque yo les digo a algunos, es mejor que no te vean conmigo, porque conozco el sistema, conozco cómo funciona, soy consultor organizacional además, así que me puedo ir adelantando a estas cosas, y sí me han dicho de todo, positivo y negativo, es más la gente que me apoya que la que no, pero conocerme me hizo libre, y la libertad es no tener miedo, y me parece que los que están teniendo miedo son los que tienen cosas que ocultar. Bien. Estábamos leyendo, antes de arrancar la entrevista, alguna de las citas del libro, en una de ellas comentás que la gran mayoría de las personas que se apartan de la iglesia son homosexuales, ¿cómo llegaste a esta definición? ¿Y qué lectura haces de este aspecto? Bueno, ahí estoy hablando de los curas que dejan, ¿no? Ajá, claro. ¿De los curas que dejan o no? No. Los curas que dejan, la mayoría de los curas que dejan de ser curas son heterosexuales. Los homosexuales siguen adentro. Ajá. Eso. Hay muchas investigaciones, hay una gran investigación del periodista Martel, francés, en un libro inmenso que le llevó muchísimos años, que se llama Sodoma, que lo cito y lo recomiendo, aunque es enorme, y él sí da nombres de las incoherencias, de las hipocresías, de cómo se cubren cuestiones, y yo pongo como ejemplo el grupo que tenemos de ex curas de Uruguay, que creo que en este momento yo soy el único de ahí, todos los demás son heterosexuales. Ajá. Entonces... Así que era al revés, o sea, vos afirmás que la gran mayoría de los obispos y cardenales que quedan en la iglesia, que siguen su trayecto, su recorrida, son homosexuales. Sí, son los filmos basados en la investigación de Martel, Sodoma, y en mis propias percepciones, conocimientos, y... Siempre es difícil y yo intento, además como comunicólogo, no generalizar en nada. Pero bueno, ahí hay datos, hay investigación, investiguen, si no empiecen a... Ahora, hace poquitos días, saltó de nuevo un tema de una orgía en el Vaticano, que se mete la policía por las drogas, ¿no? Varias veces ha pasado eso. No porque haya o no haya menores, que es el tema que a mí me importa acá, ¿eh? A mí acá lo que me importa son los niños, las niñas y los adolescentes. Si entre adultos y consensuados quieren tener sexo, no, es un problema de ellos, que es un problema que cada uno tiene que resolver. A mí no me importa eso. Me importa cuando hay abusos. Claro, claro. En eso no transo con nadie. Ahí hay como distintos niveles. Lo definís bien ahí, Julio. Por un lado están las conductas que son delictivas y violatorias de derechos. El abuso, punto, ¿no? Eso va para un cajón, va para un lado. Pero después hay otros elementos, ¿no? La Iglesia Católica es una institución que aún en decadencia en distintos lugares del mundo, por lo menos en llegada a la población en comparación con otros tiempos, sigue teniendo un enorme poder, una enorme influencia y eso queda muy claro en un discurso con una fuerte impronta moral, ¿no? Que históricamente ha surgido desde la Iglesia y sus referentes a nivel de los países y ni que hablar a nivel mundial a través de de los distintos sucesivos papas. Entonces, da la impresión de que hay una fuerte contradicción entre ese discurso moral y cosas que ocurren, ¿no? Ese discurso ha cuestionado históricamente a la homosexualidad más allá de algún espacio para reflexionar más reciente y todavía me parece que muy débil y lo que nos decís es que la homosexualidad es moneda corriente. No ya el discurso sino las pautas imponen el celibato y lo que nos decís es que las relaciones sexuales también son moneda corriente. ¿Cuánto más se puede sostener una institución en estos términos sin actualizaciones cuando convive con todo esto a su interior? Bueno, hay muchas cosas acá que voy a tratar de responder muy rápido. Primero, una de las hipocresías es que el celibato se consigue para las relaciones heterosexuales porque lo natural, lo normal para la Iglesia Católica es ser y vivir como heterosexual. Por lo tanto, el celibato se consigue para las relaciones heterosexuales. Es como si lo que no existiera directamente. Es una gran hipocresía esto porque yo por supuesto que lo agarraba para la joda pero hay gente cura que se lo creen en serio que si tengo sexo con otro varón no estoy rompiendo el celibato. Hablabas de los moralismos eso es lo que hacen para imponer una supremacía entonces ahí el miedo la culpa la discriminación a las mujeres a la diversidad todo es para legitimar esas leyes morales que reprimen aniquilan las conciencias pero en el 2019 la congregación de la educación católica del Vaticano publicó un documento con el título varón y mujer los creó en el que acusan a quienes defendemos la perspectiva de género que es parte fundamental de los derechos humanos diciendo que vacían el fundamento antropológico de la familia eso es lo que hace la iglesia católica precisamente ideología de género un término inventado por ellos es decir entonces acá tenemos mucho para hablar realmente para explicar y es esto lo que tenemos que hacer sin generalizar porque sé me consta que en la iglesia católica y en otras iglesias hay muchísima gente que está luchando para cambiar esto ¿cómo se producen los cambios? los cambios se producen cuando yo en la organización que sea en mi partido político en mi sindicato en mi familia digo a mí esto no me gusta esto no está bien esto estamos diciendo que no sé estamos hablando de construcción colectiva y me están cocinando entre tres estamos hablando de amor y estamos juzgando a personas que aman de un modo distinto al que yo creo estamos hablando de un Jesús liberador y arreglamos y tapamos abusos sexuales entonces cuestionarnos es uno de mis objetivos de este libro no normalizar lo injusto no normalizar no normalicemos estas cosas no normalicemos que sigan habiendo víctimas de abuso de trata que esas personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas que tengamos que tener ollas populares para que la gente pueda comer que volvimos al truco o sea no normalicemos esto preguntemos no qué nos está pasando qué sociedad queremos porque podemos mejorar porque los cambios se producen cuando empezamos a decir esto no me gusta y esto no tiene nada que ver con lo político partidario tiene que ver con que como estado de derecho nos merecemos algo mucho mejor y podemos tenerlo estamos hablando con julio bofano mejor hablar en la mañana de m24 ex sacerdote católico actual concejal del municipio que ha publicado que ha publicado recientemente su libro conocerme me hizo libre donde justamente transmite la experiencia de una persona homosexual que estuvo vinculada durante mucho tiempo a la iglesia católica que estuvo en el vaticano y que tiene una cantidad de consideraciones que están escuchando para hacer te proponemos julio hacer una breve pausa y en el segundo bloque profundizamos en la mirada a estos temas ok seguimos en entrevista con el ex cura julio bofano autor del libro conocerme me hizo libre gracias por aguardar julio son bastante crítico con el papa francisco ya lo adelantaste también en tu libro eh cuáles son las reflexiones que haces al respecto bueno yo tengo el capítulo 37 porque yo les pido que resistan porque los primeros capítulos les pueden parecer un poco banales así porque es importante que que vayan conociendo todo el proceso el capítulo 37 se llama el papa regolio el marketing y el populismo y empiezo con una canción porque también hay un playlist en mi libro porque fui descubriendo cuando lo escribí que la música era muy importante para sanar mi alma vamos a pasar algún tema eh julio empiezo con ese capítulo lo empiezo con la canción de suyene que se llama fabricante de mentiras bergolio eh francisco es bergolio esto puede parecer obvio recuerden que es el bergolio que en la iglesia católica argentina cuando se discutió el matrimonio igualitario puso toda la estructura de la iglesia católica porque ahí sí en argentina la iglesia está sí vinculada al estado gracias a Dios en Uruguay no pero no minimicemos ese tema en Uruguay miren que me ha pasado desde que yo volví eh que se minimiza mucho desde que volví a vivir a Uruguay quiero decir minimizar el tema de las religiones por ser un país laico nos ha llevado y ya nos está costando perder algunos derechos pero bergolio lo que hace es que es un experto en crear titulares es un experto en hacerse pasar por eh misericordioso entonces yo voy explicando y lo voy explicando analizando que es lo que tenemos que hacer también los comunicadores analizando muchas de las cosas que han salido como titulares solo un ejemplo pero yo les digo les paso estos datos para que investigue para que la audiencia investigue no me crean a mí si no quieren investigue que hizo y que pasó con Bergoglio cuando el matrimonio igualitario y como puso toda la estructura de la iglesia para condenar eso y además para ponernos eh dentro de las de las personas a los homosexuales dentro de las personas pervertidas en el catecismo de la iglesia es tremendo eh él siempre deja en claro lo que está en el catecismo de la iglesia y ahí somos los pecadores pero no solo los pecadores somos los perversos entonces el ejemplo que faltó en todo el mundo fue cuando Bergoglio dijo ¿quién soy yo para jugar a lo que hay? ¿no? a ver ese es el titular es que eso fue ya en la etapa de Papa Francisco ¿no? sí, sí ya fuera de Buenos Aires y en el Vaticano pero sigue siendo Bergoglio es importante recordar es la misma persona sí en dos roles distintos Francisco volviendo de Encuentro Mundial de Jóvenes en Brasil porque si lo hubiese dicho en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Brasil ojalá lo hubiese dicho ahí hubiese ayudado a muchísima gente porque nosotros porque nos hemos liberado Martín Mariana yo creo en todos los sentidos y sabemos que la riqueza es la diversidad pero ustedes no tienen idea la cantidad de gente para la cual esto sigue siendo un pecado sigue siendo algo que que creen que Dios no quiere y no es así Dios te quiere así Dios te creó así vos tenés que quererte a vos mismo vos tenés que aceptarte no necesitas el permiso de nadie entonces el Papa Francisco en el avión de regreso a los periodistas le dice esta esta famosa famosa frase si una persona es gay y busca a Dios y tiene buenas intenciones quién soy yo para juzgarla va por ahí el concepto esta es una de las varias frases de ya Papa Francisco que Bergoglio en ese sentido y luego inmediatamente agregó lo que está en el catecismo él dijo el catecismo de la iglesia lo explica de un modo muy lindo así lo dijo él Bruno Bimby que es uno de los grandes investigadores y periodistas explica con detalles este evento porque lo que dice el catecismo de la iglesia que además la homosexualidad viene después de la pornografía la prostitución y la violación miren dónde nos meten dice que es una depravación grave los actos homosexuales entonces Francisco que es un experto en comunicación sabía que la masonera la gente se iba a quedar con el titular y no con lo que realmente dijo entonces la doctrina sobre la homosexualidad continúa intacta discrimina y culpabiliza por ser quienes somos ahora Julio más acá en el tiempo en 2020 por ejemplo un documental que se proyectó en el festival de cine de Roma lo mostraba Francisco diciendo la persona homosexual tiene derecho a estar en la familia son hijos de Dios tienen derecho a estar en la familia lo que tenemos que hacer es una ley de unión civil tienen derecho a estar cubiertos legalmente esto por lo menos públicamente a través de esta película se conoció ya varios años después del episodio primero que mencionabas no hay espacio para pensar que aún a la escala de alguien que pertenece al mundo político de Vaticano pueda haber habido algún paso hacia adelante no conozco a nadie que haya visto ese documental yo no lo encontré y además cuando Francisco habla de la legalización de uniones civiles de homosexuales es para ir contra el matrimonio igualitario uniones civiles sí pero sin tener relaciones sexuales es como decir o sea sí pero no espacios hay espacios hay si vienen de abajo si la gente empieza a luchar ¿por qué aquí en Uruguay hacemos por ejemplo encuentros ecuménicos donde participa la iglesia católica en el mes de mayo por el tema de la memoria que es un temón importante que no tenemos que olvidarnos porque también hay teología de la memoria o el marzo por el mes de la mujer y no lo estamos haciendo en septiembre por el mes de la diversidad es decir sigue siendo un tema tabú sigue siendo una gran hipocresía nos siguen poniendo en el lado de los pecadores y los pecadores son ellos cuando ocultan cosas tan graves como los abusos de niños niñas y adolescentes entonces yo sé que Francisco porque conozco muy bien la interna y porque me siguen llegando datos y ahora mucho más incluso desde Roma tiene también sus enemigos que son mucho más de derecha que él a mucho más conservadores yo sé que esto sé cómo funciona pero yo creo que si existen posibilidades tienen que venir de la gente que exija esto son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia dijo nadie debería ser expulsado sentirse miserable por esto pero al mismo tiempo te condena te dice que sos un depravado o sea lo hace para crear titulares para hacerse pasar por misericordioso no lo es no le creo lamentablemente porque además lo conozco de cuando estaba en Argentina es correcto decir si nos guiamos por tus palabras si no te interpreto mal que en definitiva no hay cambios con respecto a esta temática entre la etapa todavía vigente de Francisco y la anterior de Benedicto XVI el Papa Alemán Ratzinger no no hay cambios no hay cambios en la doctrina el catecismo de la iglesia sigue siendo lo mismo es decir no podemos casarnos no podemos adoptar pero no solo eso ni siquiera tener relaciones sexuales la iglesia católica sigue considerando que lo natural es la heterosexualidad los demás son desviaciones entonces ¿dónde están los cambios? los cambios están en los titulares es que creía Francisco vayan a confesarse con cualquier cura a conversar con cualquier cura salvo que sea un cura abierto o no sobre estas temáticas o sea por eso que esto hace sufrir a muchísima gente que discrimina que deja de lado incluso aquí en Uruguay mire yo ayer recibí aparte aparte de la cantidad de cosas que recibo y que me importan más que tienen que ver con los abusos sexuales de una persona que se sentía culpable por tener adulta por tener relaciones sexuales sin haberse casado o sea miren que es mucho más importante la incidencia que tienen las civilizaciones en general en nuestro país de lo que nos creemos y minimizarlo es de una gran ingenuidad que nos va a costar y ya nos está costando caro en muchas cosas Julio te referiste más temprano a los abusos en Uruguay en nuestro país concretamente al cura de Minas también ¿cómo has visto el manejo por parte de la iglesia de los casos de abuso en el interior de la institución? Mira yo vuelvo a decir que hay muchas iglesias católicas dentro de la iglesia católica hay mucha gente ahora tengo curas y monjas que me pasan datos para apoyarme hay mucha gente que quiere cambiar que que por ahí no tanto con el tema de la diversidad sexual pero sí con los niños las niñas y los adolescentes no se metan es Jesús en el que yo creo en el que creen tantas personas estaría sin lugar a dudas ahí del lado de las víctimas y no barriendo bajo la alfombra entonces haciendo esa distinción vayamos a la conferencia episcopal de Uruguay que es digamos la estructura jerárquica si pusieron un número en la web de la conferencia episcopal un número al que yo llamé el 5 de mayo del 2021 y todavía estoy esperando que me respondan la llamada si pusieron un perfil de abusadores que tienen algunos errores y errores importantes entonces yo le digo a la gente porque sé porque conozco porque arreglan porque tapan porque al cura de minas le pusieron a uno de los mejores abogados pero a las víctimas las revictimizaron les dijeron que eran mentiras intentaron arreglar por plata porque la plata acá es muy importante muy importante es el tema del dinero y a la iglesia le importa mucho esto porque ha gastado miles de millones de dólares y donde hay plata los buitres andan rodeando entonces ese es el Jesús que vos querés o el Jesús que vos querés estaría al lado de las víctimas el que yo quiero y el que yo creo estaría al lado de las víctimas entonces lo que yo le digo es a la gente no confíen en las iglesias vayan directamente a informarse a la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía hay un número de teléfono 091 507 531 me van a matar porque están las estoy haciendo trabajar el triple pero son maravillosas ahí te asesoran y gracias a esas héroes y heroínas que se animaron a denunciar pero también gracias a otro aspecto que es que hubo testigos ¿qué quiere decir esto? lamentablemente en Uruguay estos delitos prescriben a los 10 o en el mejor de los casos a los 15 años y vos los bloqueás yo fui una víctima de abuso que durante 30 años para mí el tema no existió no existió en mi vida en el capítulo 20 que es donde empiezo a contar eso hay un subtítulo que dice el abuso sexual está en la lista de los temas que jamás me sucedieron Julio te invitamos a escuchar las palabras del arzobispo de Montevideo Daniel Sturla 16 esto ya tiene algunos años cuando justamente la iglesia analizó una serie de denuncias de abuso para luego pedirte un comentario al respecto ok que golpea sin duda a la iglesia pero por otro lado también con paz este es un drama humano que al golpear también a la iglesia la encuentra a la iglesia en este momento preparada porque de hecho si nos hubiera pasado hace unos cuantos años hubiera sido distinto hoy la iglesia tiene experiencia de cómo procesar tiene un protocolo y tiene absoluta claridad de saber que estos hechos no pueden suceder más ¿te parece que está preparada la iglesia en este momento para hacer frente a estos casos más allá de que bueno llamaste a la gente si tiene algún problema o alguna situación de este tipo ir a los servicios que están puestos por el Estado y no en la iglesia específicamente o directamente pero pensás que la iglesia puede hacer frente como institución a este tema? Mirá yo no juzgo las intencionalidades conozco a Daniel les turla desde que yo era jovencito pero si la iglesia quisiera hacer de verdad justicia no tendría una justicia paralela no tendría una justicia paralela para hombres especiales elegidos de Dios con el derecho canónico que intenta o que piensan que se pueden recuperar iría a la justicia penal eso es lo que haría la iglesia lo que tendría que hacer si quisiera de verdad porque la pedofilia de los abusos que son conceptos diferentes es la peor manifestación de esa cultura de la dominación y entonces el abusador religioso que es en realidad una persona vacía y débil cobarde ve en las víctimas la posibilidad de redención o sea hay mucha perversión acá ¿cómo es eso perdón? porque ahí lo de ver en las víctimas la posibilidad de redención por lo menos algunas personas yo estoy en ese grupo nos puede resultar difícil como concepto ¿a qué te referís? porque la mayoría de los abusadores la mayoría son abusadores no pedófilos que son conceptos diferentes que lo explico en mi libro pero bueno ahí hay muchos estudios es el abusador es un cobarde que no se anima a tener relaciones con adultos y entonces utiliza los mecanismos de poder sobre las personas más débiles para sentirse mejor consigo mismo hay muchos estudios que demuestran esto que se trata del poder sobre las criaturas más débiles y frágiles y esta es la representación más cruel de una sociedad basada en el dominio y la aniquilación de las víctimas porque una vez que fuiste víctima si se puede trabajar si se puede ser sobreviviente yo soy un ejemplo de eso muchísima gente pero en el caso del abuso sexual se apropia de la conciencia de la víctima y por eso es muy importante que hablemos de esto y si quiere la iglesia católica que se haga justicia bueno que dejen de tapar que dejen de ocultar que vayan a la justicia penal que en vez de cambiarlos de lugar de ciudad o de países como hacen como si los otros niños de otros países o de otras ciudades tuvieran menos valor porque cuando una comunidad es más pobre menos recursos tiene para enfrentarse a esta estructura que los denuncien en vez de internarlos como hay algunos que los tienen internados y empastillados y saben de quién estoy hablando ellos saben de quiénes estoy hablando irían a la justicia ¿de quiénes estás hablando Julio? no puedo dar los nombres pero ellos saben de quiénes estoy hablando son situaciones de Uruguay situaciones uruguayas y cada vez más y tengo muchísimos datos entonces no nos hagamos trampas al solitario estamos hablando de las personas más vulneradas que son los niños las niñas y los adolescentes estas prácticas de la iglesia que mencionabas muchas veces se asocian a la metáfora barrera hacia abajo de la alfombra que de hecho vos usaste hace no mucho saliendo de Uruguay otra vez y mirando a la iglesia desde el Vaticano hay quienes dicen que no ya en las cuestiones de diversidad sino en las cuestiones vinculadas con la persecución de sacerdotes abusadores en realidad Benedicto XVI había marcado digamos un cambio en algún aspecto positivo con respecto a quien estuvo casi 30 años antes que él nada menos que Juan Pablo II ¿compartiste esa lectura? no, no lo comparto es más hay un libro que cito que es oficialista de que trata de poner a Benedicto en ese en ese rol o desde ese lugar y no hay pruebas investigaciones yo también las pongo que sabía y que fue tan cómplice como lo han sido otras autoridades eclesiásticas ¿y qué fue Juan Pablo II en todo esto? porque hablamos mucho de Francisco de Benedicto XVI pero en realidad las casi tres décadas de Juan Pablo II en una cantidad de aspectos globales podríamos decir marcaron un liderazgo con una impronta muy fuerte con un sesgo muy claro ¿qué nos podés decir al respecto? Juan Pablo II la obsesión de Juan Pablo II era el comunismo recuerden que viene de Polonia hay que poner el contexto saber lo que se vivió lo que se sufrió con la ocupación comunista después de los nazis vinieron los comunistas hicieron estragos también en Polonia y era su obsesión y entonces esto funciona como en política así como el Pepe Mujica digamos elige quién va a ser diputado y quién no o por lo menos sugiere y lo que hizo Francisco es nombrar en toda América Latina obispos de su confianza de su confianza ideológica de derecha para destruir todos los movimientos de la teología de la liberación Francisco no Juan Pablo II Juan Pablo II perdón para destruir todo eso todo eso que había resurgido en los años 70 en América Latina que es la teología de la liberación teología feminista teología queer que todavía resisten y hay pequeñas luces en distintos lugares pero la aniquiló el retroceso de la iglesia católica ha sido enorme en cuanto a la ideología de poner las personas porque ¿qué es la teología de la liberación? por supuesto que es algo muy complejo difícil de decir en dos palabras pero es fundamentalmente poner a las personas en el centro de los derechos a las personas con los derechos más vulnerados entonces eso inmediatamente sonó o sea la opción por los pobres sonó como algo izquierdoso izquierdista entonces a Juan Pablo II no le gustaba nada esto y lo que hizo al nombrar a todos los obispos que nombró es como ir básicamente aniquilando la teología de la liberación que básicamente lo que postula es que no hay salvación cristiana sin liberación política sin liberación económica ideológica y social sobre todo que haga visible la dignidad de todas las personas como Juan Pablo II estaba decepcionado con el tema del comunismo se encargó de eso y creo que le resultó bastante bien aunque siempre como dice Charlie García la libertad está en cada una de las personas y hay pocos de resistencia en todos lados y también dentro de la iglesia católica de las iglesias católicas hay mucha gente que está reivindicando volviendo a reivindicar el lugar que la opción por los pobres debería tomar aunque la han ocupado en muchos casos otras iglesias algunas como las iglesias neopentecostales sería para todo otro programa explicar esto por sus conceptos teológicos que son también tremendos si ven el Netflix el reino dice muchas verdades sobre esto aunque yo creo que la mayoría de la gente está por fuera no tiene idea de lo que pasa estás hablando de una serie estoy hablando de la serie de Netflix pero para decir que el espacio que deja que dejó a la iglesia católica la opción por los pobres y estar del lado y junto a los pobres lo están ocupando otras religiones con otras intencionalidades Julio Bófano autor de Conocerme a Miso Libre gracias por compartir estas reflexiones con nosotros y bueno nos encontraremos a la brevedad seguramente muchísimas gracias a ustedes porque bueno es necesario que hablemos de todas estas cosas y un saludo a la audiencia y les pido además que que se den la oportunidad de leer el libro y no se dejen llevar solo por titulares y hoy en la marcha de diversidad Montevideo todas las personas somos diversas claro que sí gracias Julio hasta la próxima 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado escucha distinto